Ya comienza Hablemos de Desarrollo, con la conducción de Silvina Romano, la participación de Constanza Ranzone y Marilán Laitol. Hablemos de Desarrollo, una realización Daily Day para Radio 1TDF. Hoy y todos los martes de 13 a 14. Lo mejor, ajustarse el botón, el botón del batallón. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Desarrollo. Quien les habla, Marilán Laitol, me acompaña en el piso, en la locución Constanza Ranzone. Buenos días a todos, buen día Marilán, buen día Noe, buen día Flor. Bueno, estábamos pasando por encima, digamos, la cuestión de presentar a las chicas del control. Ya están como acá adentro, chicas. Así que queremos decir que en Operación Técnica tenemos a Noelia Manjín. Y en dirección, hoy te estamos extrañando Elizabeth, no sé dónde andás, pero tenemos a Flor Basso que está haciendo un excelente laburo. Y nos está filmando además, así que además de escucharnos quizás después puedan vernos. ¿Cómo estás Connie? ¿Qué tal esa semana que comienza? Bien, todo bien, algo enferma, han estado a las temperaturas algo bajas. Y como buena fueguina, tengo la mala costumbre de salir con el pelo mojado. Así que estoy con antibióticos desde ayer. Por suerte tengo a mi vieja en la ciudad, no vive conmigo, voy a aclarar por si suena raro. Pero no me faltó la sopita de mi vieja, que fueron ratitas, que es el shock. Los mismos de mamá. No hay como esas. ¿Qué tenemos para hoy Connie? ¿Me comentás muy poquito así por encima? Hoy en realidad, digo, es imposible evitar el tema. Han pasado las PASO, tan mencionadas, tan esperadas, y todo el laburo que implica por detrás una campaña. Convengamos que de todas maneras esto lo que muestra es más o menos la tendencia que se está marcando para octubre. Entonces un poco la idea es que en este programa abordemos con dos invitados, uno en el piso, uno por teléfono, las miradas que se pueden hacer de cuáles han sido los resultados. Claro, y además estas personas son especialistas, así que nos van a poder dar una muy buena visión. Y hablemos de desarrollo, podemos llegar a quizás inferir medianamente cómo esto influencia en la política económica, ¿no? Seguramente, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad de Tierra del Fuego está sumamente atado a los devenires en el gobierno nacional, ¿sí? Así que creo que va a ser interesante y que vamos a poder sacar algunas conclusiones para el programa. Bueno, te comento un poco de efemérides, tanto que nos gusta a nosotras comentar estas cuestiones. Vos sos la fananúmería. Ay, no, a mí me encanta, porque además creo que podemos también dar a conocer ciertas cuestiones muy culturales sobre Argentina que quizás no todos conocen. Por ejemplo, este. A ver. Hoy es el nacimiento de Graciela Maturo, quien es una poeta santafesina. Este, es licenciada en letras encima y ha ganado muchísimos premios a nivel nacional. Yo estuve leyendo un par de sus poemas y la verdad que son fantásticos. ¿Querés recomendarnos alguno en particular? Uno que ganó, me parece que el premio Laurel, si no me equivoco, es una mujer de 89 años que se está cumpliendo. Ah, mirá, qué bien. Que se llama Un viento hecho de pájaros. La verdad que es muy lindo. Muy lindo poema, al igual que Jardín de Hierro. Esos son los dos que llevo leyendo así intensamente para poder recomendar. Sí, próximamente deberíamos tener así como una pequeña columna donde propongamos algunos libros. A mí me encanta, así que lo que yo pueda aportar, lo voy a aportar a la audiencia. Y además vos podés cubrir toda la parte de lectura infantil. ¿Ya me estás dando tarea, Connie? Sí, no, te extraño en intro, así que capaz que también es eso. Sí, así que nada, ayer te mencioné un poquito porque estabas debiéndole a la cátedra ese tan esperado pequeño paper o escrito sobre lomos economicus. Y cuán lejos estamos de ahí, ¿eh? Porque, digo, trabajar sobre ese supuesto es como que a veces cuando no estás, digamos, sumergido en todas estas cuestiones, los chicos te miran como diciendo, pero, ¿quién es así? En realidad lo tenemos muy inculcado. Si uno se pone a analizar su actuar, es terrible. Bueno, te sigo comentando. Dale, perdón. Mañana, 16 de agosto, se festeja el Día del Empresario. Esta elección de este día está relacionada con el 16 de agosto de 1953, fecha en la que se forma la Confederación General Económica, ¿sí? Una organización empresarial de gran importancia histórica por el accionar de hombres y organizaciones que nucleados en la entidad potenciaron el desarrollo de la industria propia, el comercio y los servicios, llegando con sus productos a cualquier rincón del mundo. Así que por eso mañana festejamos el Día del Empresario. Bueno, vamos a saludar a todos los empresarios que conocemos, ¿sí? Pequeños y grandes empresarios. Y como... El Día de Macri, me dicen por acá, un saludo enorme y cálido a nuestro querido presidente. Bueno, sí, a su padre, su padre es el que ha forgado... Agrocomandio, claro, sí, a todos esos lindas personas. Bueno, y por último, quiero decir que este 11 de agosto se celebró el natalicio de nuestro gran icono del rock, Gustavo Cerati, que para mí es un símbolo fantástico y sumamente fuerte de lo que queda de la buena música, digamos. Del rock nacional, creo que además porque... Sí, sí, un gran referente. Sí, fueron lo que ellos hicieron y creo que en realidad fue Cerati más el que tenía por ahí una exposición mayor que los demás. Claro, pero todo, tanto el trabajo Cerati como Soda Estéreo es fantástico. Exactamente. Yo me considero una fan de ellos, así que... Tal cual. Y rumpieron en un determinado momento, cortando con una monotonía en cuestiones que hacían a lo musical en Latinoamérica, porque digo, no se cierne únicamente a la Argentina, sino que ya, digamos, imponiendo no solo un nuevo estilo de música, sino que además ellos han sido siempre muy cuidadosos de la parte estética, por ejemplo. Entonces también toda la estética que venía asociada a su exterior. Industrias culturales. Exactamente. ¿Viste cómo desde la economía podemos hablar de tantas, tantas cosas? ¿Y cuánto genera eso en una economía? Digo, a veces es muy difícil visibilizar las cadenas que hay dentro de... Tal cual. Pero bueno... Próximos programas, industrias culturales, se los prometo. Ah, sí. Y ahora, si te parece, nos podemos ir con uno de mis temas favoritos de Cerati, que es Corazón del actor. Me encanta. Él lo escribió en base a uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, cuentos macabros, parte de ahí. Y esta versión es la sinfónica. Así que escuchamos y disfrutamos.